¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo atrás que todo comenzó, siendo aún muy joven, él se entregó. Todo él dejó y amor mostró y su vida le costó. Qué pesada cruz allí llevó, no dio un paso para atrás y hoy yo medito. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado es el último eslabón vivo del más grande avivamiento que tuvo lugar aquí. Y él dice que un avivamiento más grande está por venir, déjame decirte qué pasó, en el avivamiento de la calle Azusa. Cuenta historias de personas sin extremidades. Y no solo una pierna un centímetro más corta que la otra que creció, piernas faltantes, brazos faltantes. Y ellos solo crecían. Y él dice que tiene una unción que quiere transferir a quien tenga hambre. ¿Eres tú? En 1906, uno de los más grandes avivamientos del que el mundo sabe se dio en América. Se llama el avivamiento de la calle Azusa. Y había un joven que tenía problemas. Era un alcohólico. Él era un adicto a las drogas. Era indigente. Y algunas mujeres del avivamiento de la calle Azusa sintieron pena por él. Lo guiaron al Señor y lo liberaron. Y estas eran personas mayores que en realidad eran parte del avivamiento de la calle Azusa. Y le dijeron a Tommy, tu trabajo es decirle a la siguiente generación sobre el más grande movimiento del Espíritu de Dios que caerá a la tierra justo antes de que Jesús venga. Darás estas historias. Tommy, ¿por qué querrían que contaras estas historias? Porque creían que iba a propiciar el avivamiento. Cuando cuento esas historias ahora, Sid, cosas comienzan a pasar. Las personas son sanadas y las personas son ministradas también. Sobrenaturalmente, especialmente cuando oro una oración de inspiración a ellos. Bueno, le pediré a Tommy que haga eso en un rato, pero Tommy, dime sobre William Seymour que comenzó el avivamiento. Seymour es el hijo de un esclavo. Y no fue educado, pero escucha, dicen que cuando la unción vino a él, comenzó a predicar. Él decía palabras que todos pudieran entender, pero eran tan inteligentes. Tenía una unción en él todo el tiempo y era obediente. No sé si un pastor pueda lograr esto hoy, pero él se sentaba en un banco y ponía una caja en su cabeza. ¿Qué clase de caja? Una caja de madera. ¿Por qué hacía eso? Él dijo que Dios se lo dijo. Y a veces se sentaba ahí por diez minutos y dicen que antes se sentaba ahí por una hora. Mientras todas las personas estaban ahí, ¿qué te parece tener una caja de madera en la cabeza y sentarte ahí orando en lenguas sobrenaturales por una hora, mientras la congregación está esperando y cuando se quitaba la caja que pasaba? Siempre se levantaba y luego todos se sentaban y escuchaban. Y muchas veces él solo caminaba raro por ahí. Él decía, Charles, le hablaba al hermano Sainz, toca esa melodía. Y cuando Charles Sainz comenzaba a tocar, él decía que no tardaría. Y decía, hermano Tommy solo me sentaba a ver mis dedos tocar. Y las personas en la audiencia decían, suena como si tocaran mil pianos. Y decía que se sentaba y veía a las personas y decía, ahora canten en lenguas. Pero cuando esto comenzó, le decían en el espíritu, pero eso significaba en lenguas. Cuando cantaban en lenguas, la presencia de Dios que se encontraba en el suelo se elevaba y llenaba todo el edificio. Y luego, una flama comenzaba a salir del techo. Una gran flama. Llamaron a los bomberos en muchas ocasiones. ¿Era real? Sí, lo es. Salía del techo. Pero me dijiste que otra flama, un enorme rayo llegaba del cielo. Explica eso. Bueno, subía unos 15 metros, dicen. Y luego, como a 15 metros de ahí, una bola de fuego aparecía. Y las flamas comenzaban a caer y a atravesar las flamas que subían. ¿Qué eran esas flamas? ¿Cuál era el punto de eso? Bueno, verás, un rabino judío me explicó que son ángeles flamantes que se mezclan entre ellos. En la Biblia, esto es conocido. Él dice que esos ángeles, las flamas que bajan, eran ángeles trayendo milagros. A la calle Azusa, y los que subían volvían por más milagros. Y que durante ese tiempo de las flamas, es cuando los más grandes milagros pasan. Pero ahora tuvieron maravillosos milagros creativos. Será difícil para ti creerlo. Dime sobre el hombre que tenía un brazo artificial. Él tuvo su, incluso su hombro, justo aquí. Y fue arrancado en el trabajo, y entonces no tenía los beneficios de ahora. Tenía un brazo artificial colgando, pero le comenzaba a dar problemas. Y Seymour dijo, bueno, necesitas quitarte ese brazo artificial. Y vio a todos y dijo, ¿quieren divertirse como lo hicimos hace un año cuando la pierna del hombre creció? Dijo, eso haremos. Y puso sus manos en su hombro. Hermano García, mira abajo. Y dijo, hermano Tommy, yo miraba dentro del hoyo de su hombro. Vea el hueso. Él dijo, comenzó a orar por ello. Y dijo, de pronto, el hueso comenzó a crecer. Y a los 10 centímetros, la carne comenzó a crecer a su alrededor. Y él dijo, esto tomó solo segundos. Pero para él, fue en cámara lenta. Y él lo vio como iba creciendo. Y dijo, luego vio como las uñas aparecieron de pronto. Tú, ¿sabes si eso me pasa? Yo pondría una caja de madera en tu cabeza. Y mi cabeza, tú lo harías. Sé que si ya volvemos, no puedo esperar para que ore por una impartición para ti. Esto es asombroso. Tres de los generales que estuvieron en el avivamiento de la calle Azusa fueron parte del avivamiento que se esparce por todos los Estados Unidos. Que incluso sin conocerse, todos profetizaron esto. Todos profetizaron lo mismo sobre un gran avivamiento que vendría. ¿Cuál fue la profecía? Que en unos 100 años, habrá un avivamiento como el de la calle Azusa, y más grande. Que traerá grandes, más grandes milagros. Y no será en un lugar con una persona, será por todo el mundo. Personas regulares, miembros de la iglesia, incluso niños, personas viejas, incluso personas en asilos comenzarán a tener ministerio de sanidad allí. Y durará hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué tan lejos está este avivamiento en tu opinión? Yo creo que comienza ahora. Lo he visto en lugares. He visto milagros creativos en Shawnee, Oklahoma. Deberías ver los milagros que he visto. Dime uno. Bien, uno. Un joven de 17 años. Parecía que un nido había sido cavado en su espalda. Él vino... Este joven ministro, cuando oyó mis historias, las personas comenzaron a sanar. El joven... Él no tocó al joven, pero el joven cayó en el espíritu. Pero no cayó de frente, sino que cayó de lado. Cuando se levantó, su espalda estaba perfectamente derecha. Estoy sanado. Pero, verás, ese es un milagro, pero lo que yo quiero que oigas es esto. Esto es tan difícil de creer. Dime sobre la persona cuya cara se volvió normal sobrenaturalmente, sin cirugía plástica. Sobrenaturalmente. ¿Tú hablas del hombre elefante? Sí. Bueno, este hombre, su barbilla caía hasta acá. Por favor, señor. ¿Cómo comía? No lo sé. Amigos, oremos por este hombre. Y hasta las personas de Azusa me dijeron que no lo sabían. Este hombre, no furroso de Dios, que me dejó estar. Y podías oír los huesos tonar. Y su barbilla comenzó a subir. Y en solo unos minutos, él estaba normal. Y Lucille decía que era atractivo. Bueno, hablando de atractivo, incluso una estrella de cine tuvo un horrible accidente. Sí. Robert Montgomery, dime, ¿qué le pasó a él de niño? Bueno. Muchos no saben esto. Él se cayó y su cabeza golpeó en el concreto. Y se abrió la cabeza. Y dicen que se podía ver su cráneo y podía verse algo de materia gris saliendo. Pero su mamá no lo llevó al hospital. Corrió hacia la calle Azusa. Y lo llevó ahí. Y ellos comenzaron a orar por el niño. Y todo comenzó a meterse y a unirse. Y cuando creció, fue uno de los chicos de oro de Hollywood, Robert Montgomery. Y oye esto. Muchos de estos santos tenían como especialidades, igual que uno en lo natural, un médico, puede ser un especialista del corazón, un especialista de la piel. Bueno, esos que tienen dones del espíritu tienen diferentes especialidades. Es verdad. Dime de la mujer que tenía una especialidad para los dientes. Esa fue Lucille. Y Lucille medía un metro cuarenta y cinco. Pero, ella me dijo, ella dijo, Tommy, incluso hice juegos con eso. Ella dijo que recibía personas sin dientes. Ella oraba porque todos los dientes volvieran. Ella oró por uno a la vez. Ella quería poner su dedo en el diente, empujar. Oró a Dios para que creciera. Y el diente empujó su dedo. Y ella revisó la boca, de arriba a abajo. Y tomó un tiempo, pero ella se divirtió haciéndolo. Había, había personas jóvenes que estaban jugando en la gloria. Explica eso. Ese, ese fue Ralph Riggs y C.W. Ward. Y no C.M. Ward, C.W. Bien. Que, cuando la gloria era espesa, Ralph me dijo que, de algún modo, no podías ver a más de tres metros de distancia. Él dijo que él y Ralph jugarían a las escondidas hasta que sus padres, hasta que su madre los encontrara, lo atrapara y dejaban de jugar. Háblame de Goldie, quien tenía una especialidad para tumores. Goldie, Goldie es quien, quien, quien me guió al señor en Venice y me llevó a Pisaj. Ella incluso tomó un recogedor. Y lo ponía en una toalla y lo tiraba. Las personas con tumores creciéndoles. Ella, ella amaba orar por ellos. Ella decía, se paraba ahí mirándolos y solo se caían. Y algunos de ellos oían el ruido cuando caían al suelo. Y ella los tomaba y los barría. Ella no los quería tirados por ahí pudriéndose y arruinándose. Ella los limpiaba y los ponía en una toalla y entonces los tiraba. ¿Y qué hay sobre la mujer cuya oreja fue arrancada? Ella, ella atrapó a su esposo con otra mujer. Y la otra mujer y su esposa comenzaron una pelea. Y la otra mujer le mordió la oreja. Ella vino a la calle Azusa. La hermana Carter la vio. Vino con un vendaje ensangrentado sobre su oreja. Y ella dijo que tenía un dolor tremendo. Y ella se acercó, comenzó a ministrarle. Y ella le dijo lo que había pasado. Se quitó el vendaje y dijo, Tommy, parecía un pedazo de carne cruda. No había nada ahí. Un pedazo de carne cruda. Y comenzó a orar por ella. Y la mujer dijo, oh, siento un cosquilleo. Y el dolor se fue. El dolor se fue. Y ella dice que entonces la vio de nuevo, la oreja, justo frente a sus ojos. Ese fue su primer milagro creativo. Ella dijo, una oreja. Y es una oreja nueva. Solo creció. Y para los que no saben, Pisga fue el lugar donde, como el lugar de retiro, donde los santos ancianos estaban. Donde Tommy oyó estas historias y recibió estas, esta asombrosa impartición de todas estas personas que tuvieron este ministerio de milagros, voy a pedirle que ore por ti cuando volvamos. Hola, Sid Roth, aquí con Tommy Welchel. Y has visto personas en la televisión que oran por ellas y son anegados por la presencia de Dios. ¿Qué pasaría si esto pasara a kilómetros de distancia? Porque el poder de Dios es tan fuerte. No puedes decir que los evangelistas los empujaron. Tommy, ¿qué pasó? En la calle Azusa. ¿Qué tan lejos estaba la estación del tren? Seis cuadras. Seis cuadras. ¿Qué pasó en la estación del tren por la gloria que había en la calle Azusa? Las personas venían a la calle Azusa. Ellos usaban el tren, pero se bajaban y comenzaban a caminar en la plataforma. Y se caían. Hablaban en lenguas y unos trabajadores inocentes los atendían. Pero les pasó a ellos también. Y David García fue y lo vio. Él pensó que un desastre había pasado. Y subió a examinarlos y se dio cuenta que ellos hablaban en lenguas. Deja que esos desastres pasen. Hablando de David García, dime la vez que oró por el hombre con el hoyo en el estómago. Eso fue impresionante. Dijo que tenía un gran pañuelo colgando de su estómago y no olía nada bien. Cuando se acercó y le preguntó ¿cuál es su problema? Él dijo, bueno, dijo que levantó una orilla y vio debajo. Dijo, sus entrañas se están saliendo. Cuelgan a su costado. Y él dijo, puso el pañuelo a un lado y puso su mano sobre él y comenzó a orar. Y podía sentir que su mano entraba. Así que lo tomó y lo levantó de nuevo. Ya no había un hoyo. Solo se cerró justo frente a él. Sus entrañas volvieron a su estómago y se cerró. Y sabes una de las cosas que me impresiona, Tommy, muchas de las personas que Dios usaba eran jóvenes, 17 años y 18 años. De 11 años. ¿11? Dime sobre uno de 11 años. Ralph Riggs. Ralph dijo que uno de sus más grandes milagros era un viejo borracho que vino de las calles. apestaba a alcohol. Un hombre gigante de un metro noventa, tal vez cien kilos. Suéltate y libérate. A Ralph no le gustó, pero de pronto se acercó y se dio cuenta que el hombre era ciego. ¡Ciempre! Totalmente. Y tuvo más compasión. Se acercó y dijo, ¿para qué viniste aquí? Él dijo, bueno, las personas me dicen que las personas entran aquí y que son sanadas. Y dijo, quiero ser, quiero que mis ojos sanen. Bien. Y le dijo, bien, oremos. Oremos. Él oró por el hombre. Sus ojos sanaron. Incluso el olor a alcohol se fue. Y luego, por el medio oeste, tuvo grandes campañas con las asambleas de Dios. Incluso en mi pueblo natal. Puedo ver. Estableció una iglesia ahí. Puedo ver. Y sabes que es tan maravilloso. Tommy no solo oyó estas historias milagrosas. También esos ancianos mantuvieron su unción. Sí. Y en realidad, ¿viste milagros suceder frente a tus ojos? Dime uno. Pues, pues, había un, una pareja que fue traída de Inglaterra. El niño tenía un color grisáceo. Tenía una enfermedad de la sangre. No debería estar vivo. Lo llevaron ahí y, por supuesto, llegaron y dijeron, queremos ver a la hermana Dondí. Y dije, ah, sí, voy por ella. Y yo estaba emocionado, así que corrí y busqué a la hermana Dondí. Y literalmente la arrastré hasta ellos. Y dije, tienen un niño enfermo. Y dije, denle al niño. Ella tomó al niño y no lo levantó. Solo oró por él y se paró ahí. Y finalmente se lo devolvió bien. El niño está sano. Se lo devolvió, giró y se alejó caminando. Entró a la iglesia. Y estoy ahí parado molesto y dije, quiero ver al bebé. La mujer levantó al bebé y ella casi lo tira. Se veía normal. Y se reía normal. Así que jugué con él y la pasamos muy bien. ¿Sabes qué? Creo que es maravilloso. Tommy, a veces, cuando él ora por las personas, él ora por la impartición y otros oran. Dime sobre Banning, California, la niña de 13 años. La pequeña niña. Amo esta historia porque es un avivamiento que se desató después de que me fui. Su... su... pastor, un pastor de jóvenes, se lesionó la pierna jugando fútbol y tenía yeso. Cuando yo hablaba, me bajé y me senté en cierta área y dije, ahora ustedes ahí arriba, oren. Y dije, hablo a los jóvenes, tanto como de los mayores. Oren. Y si Dios les dice, los guía a orar por alguien, obedezcan, bajen y oren por ellos. Una pequeña se levantó y parecía tener 10, pero tenía 13 años. Caminó e impuso sus manos sobre ese hombre. Y de pronto, él comenzó a sacudirse y quería quitarse el yeso. Le quitaron el yeso y comenzó a danzar por toda la iglesia. Me tomó un rato acercarme a ella. Todos enloquecían. Y dije, querida, ¿cuántos años tienes? Ella dijo, 13. Dije, ¿sabías que puedes hacer eso? Donde sea, cuando sea. Ella parecía confundida. Dijo, donde sea, cuando sea. Dije, sí. Sí. Ella fue a su escuela y ella fue lo que llamamos la chica de la... ¿Has visto a esas niñas pasando el... Bien. El mariscal de campo se lesionó mucho. Lo tenían en la camilla. Ella caminó hacia él y dijo, creo en la sanidad divina. Creo que si oro por ti, serás sanado sobrenaturalmente. ¿Quieres que ore por ti? Ella dice que gruñó un sí. Puso sus manos sobre él y oró y se sanó. Se levantó. Y en la siguiente jugada, él estuvo ahí jugando. No solo una vez, dos veces. Otro jugador fue sanado. Ora por la impartición. Mira a la cámara y ora por la impartición. Ahora oro para que Dios se mueva de forma sobrenatural. Esos santos impusieron sus manos en mí e impartieron unción sobrenatural sobre mí y ahora voy a... voy a hacer lo mismo por ti. Voy a orar ahora y pedir a Dios que venga sobrenaturalmente sobre ti y que recibas dones sobrenaturales y trabajes con la misma unción que hubo en la calle Azusa en el nombre de Jesús ahora mismo. Y escucha, hay una persona ahí que está recostada en el sillón y estás muy enfermo. Los doctores dicen que no vivirás. Eres hombre y vas a vivir. Comienza a decir viviré y no moriré. Comienza a levantarte y sanarás. Hazlo con fe ahora en el nombre de Jesús. Es hora de que esa profecía de cien años esté en el planeta Tierra. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no tú? La multitud con ansiedad ¡Gracias!